Pues hay tres bases, tres pilares, tres cimientos que sostentan nuestro bienestar, nuestra salud, que nuestro metabolismo funcione perfectamente. Y uno de estos pilares o bases es la alimentación. ¿En qué decidas qué alimentación tienes? Si es la natural o artificial hecha por el hombre. La otra base o el otro pilar o el otro cimiento es la luz, que a luz aguantas durante el día, artificial, la natural, si estás en exteriores, normalmente durante el día si estás en exteriores. Y la otra son los campos electromagnéticos, si aguantas los artificiales, wifi, de ordenadores, de móviles, de campos electromagnéticos que estás sometido en tus trabajos, en casa, o trabajas con los campos electromagnéticos naturales, los que hemos tenido a lo largo de nuestra evolución, toda nuestra vida, que es trabajar con los campos electromagnéticos de la Tierra, de nuestra casa, de nuestra naturaleza. Entonces, tenemos que tener muy claro, tenemos que saber que esas tres patitas de la silla, o esos tres pilares, o esas tres bases, o esos tres cimientos de nuestro metabolismo, a los que estamos expuestos, si nos acercamos más a lo artificial o a lo natural. Así que, recordar, nosotros somos nutrientes, que es la alimentación, nosotros somos luz, que luz estás aguantando durante el día y la noche, y nosotros somos energía, campos electromagnéticos. Recordar que lo primero que hacen cuando tienes un problema grave de salud y entras por una puerta de urgencias, por deciros un ejemplo, te hacen un electrograma para ver cómo está tu corazón, cómo está lo que es tu energía, tu electricidad interna. Y estas tres bases, acordaros, alimentación, luz y campos electromagnéticos, determinan cómo está tu metabolismo. Si trabajamos en estos tres campos, podemos acercarnos más a tener un bienestar o a tener enfermedades, que es lo que le está pasando y ocurriendo al 90% de la gente hoy día en los países más industrializados y, en teoría, evolucionados. Si quieres saber más sobre estos tres pilares y cómo trabajarlos de una forma correcta, natural, ponte en contacto conmigo. ¡Gracias!